... Esta imagen de la Virgen de los Valores reside en la Plaza de Arriola que sea siempre lugar de encuentro de todos los cristianos, de todos los marianos de todas las personas que tenemos devoción a nuestra Santísima Madre que ella siempre custodie nuestra vida nuestra familia y por supuesto nuestra parroquia y nuestra coferencia